Arrepentimiento Nunca estuvo en nuestro diccionario Dejamos ver una sonrisa ante cualquier pecado En el pasado lo tenía todo controlado El impacto va a ser duro, nuestro plan ha fracasado ¿Qué importa ahora el lugar donde vivimos? Ayer nos encontramos en el viaje Se acercan turbulencias caballeros Nos queda el mundo entero por quemar Somos adictos a la adrenalina y al misterio Solo por curiosidad nos vemos en el más allá El ritmo se acelera y suben nuestras pulsaciones Los corazones salen por la boca al respirar La colisión es inminente ¿Qué importa ahora el lugar donde vivimos? Ayer nos encontramos en el viaje Se acercan turbulencias caballeros Nos queda el mundo entero por quemar Somos adictos a la adrenalina y al misterio Solo por curiosidad nos vemos en el más allá Se acercan turbulencias caballeros Nos queda el mundo entero por quemar Somos adictos a la adrenalina y al misterio Solo por curiosidad nos vemos en el más allá ¡Satar! ¡Satar! Gracias.